bien ya andamos aquí en la segunda parte ahora vamos a mostrar puro militar pero chequense nada más con la pieza con la que empezamos este vídeo que es la bestia del presidente de eeuu chequense nada más que bonita pieza detalles ahí en la parte delantera y pues también en la parte trasera bien detallado inclusive con su banderita y de los eeuu déjenme que enfoque un poco porque se pierde el enfoque ahora sí como ven amigos que bonita muy muy bonita pieza bien vamos a pasarle a las demás son estos perdón los talleres ahora sí también detallados muy bonitos y estaban chidos y con el colorcito mate los hace ver más que son de 5 pack más más perrones es que es un jeep land rover aparentemente tiger un tiger muy bonita la pieza está bien detallada está pesadita las bombistas digo que eso me ha topado varias y yo no las agarro me gusta mucho la torreta que tiene arriba esto está algo curioso la verdad no tengo muy bien el dato pero tiene suspensión individual la suspensión de tanto atrás como adelante no ven amigos hay esas bonitas piezas militares y además no lo tiene pues chéquense todos acá están los tanques también también se les mueve el cañón y también tienen parte movible el cañoncito bien y eso son piezas hot wheels se alcanza a apreciar muy muy bonitas piezas también estábamos comentando que aquí que cuando nos encontramos piezas decimos a cabo yo no coleccionó de eso también la torreta que decimos yo no coleccionó eso y las dejamos pasar y ya de repente cuando los andamos buscando pues ya resulta que ya no salen que se escasean este con su misil ahí arriba movible bolas removible el misil acá tenemos esta raptor también difícil de encontrar una raptor militar inclusive hay una nueva variante raptor así militar de hot wheels y creo que en red edition creo también tengo yo una no se me hace que es silverado las que yo digo pero salieron unas variantes nuevas militares tanto en hot wheels como en línea básica como en red edition ven que bonita pieza vamos a dejarla aquí abajo dejamos que ponemos otra zombie de suspensión además ahorita lo estoy notando que es de suspensión también se me abre con fresito y esta la verdad la consigo de un amigo que está perrante rara suspensión individual pero en gomas viene en gomas si es cierto tiene gomas verdad no me he topado otra igual si alguien la tiene por ahí me la vende esta bien rara hasta los detalles mira y es matchbox yo pensaba que era grand light cuando la encontré por los detalles que tiene y en gomas y las gomas ajá porque yo no me he encontrado otra zombie igual en gomas y con suspensión así muy muy bonita pieza esta sus gomitas vamos a ponerla de este lado también ahí están atrás unos navecitas unos aviones y también los como se llaman estos y este es corgi mezquites los mezquites de ahí de fondo mezquite corgi estas son piezas ya más dificilonas no los que son el corgi al menos militar pues si sale es como que en el tiang eso es lo que es el que te lo encuentre si 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 pues si en que un tanque corgi pero pues hay los detalles todas las impresiones este es chino pero la verdad es que esta bien bien detallado también bien detallado incluso los gorugas se le mueven junto con las con las llantas con las llantas el chino se me hace muy muy bonito por 25 pesos bonitas piezas amigos la verdad qué opinan ahí si el vídeo les está gustando dejen su like suscríbanse al canal si no están suscritos y pues vamos a seguir mostrando más piezas y pues acá otra vez que me gustan mucho son estas están muy muy padres ahí se les abre el está padre el detalle como lo tienen acá de explorador va dependiendo esta trae una cuatrimoto son cuatrimotos también son cuatrimotos también todas traen su cuatrimoto atrás como de expedición de expedición creo que viene como con expedición como ven amigos ahí las variantes faltan más variantes de esta pieza estas son las que tienes verdad son las que tengo pero son muchísimas sí tipo militar son estas las variantes que hay vamos a seguir rascándole allá en la cajita a ver qué más piezas salen mira la variante de las silberados otras pero esta vez en negro como la azul y la roja verdad sí en negro ajá es como gris no qué color será está raro el color también muy muy bonita muy bien detallada esta pieza también y pues vean ahí está otra silberado otra pieza bastante rara es esta avalanche esta avalanche si de por sí son raras las avalanche no fíjate que yo no me ha tocado verlas creo nada más una vez y no no sé qué le hice si la agarré o no no recuerdo muy bien camioncito mira es Hot Wheels si es Hot Wheels si es Hot Wheels pero vean esas diandotas que tiene esta pieza muy muy bonito este camión vean vean la base de metal el cuerpo también es de metal nada más que esto de parte de arriba el toldito pues si es plástico muy muy bonita pieza militar una coladita Homeb pero de Marvel de Marvel esto es Maestro no es Matchbox es Maestro es Maestro los tampos de Marvel de Hulk creo no en fin es de Hulk ahí quedó la pieza pues están algunas piezas ya nada más negras porque me gustan la Land Rover la Land Rover que decíamos verdad que estamos comparando con la roja de Matchbox si le faltan sus ligeros detallitos pero pues para mi gusto mejor que la Matchbox no se que opinen ahí de ustedes amigos nada más le faltan los detalles en la parte delantera pero pues vean se compensa con lo que trae en la parte trasera inclusive trae placa de Hot Wheels el emblema de Ford y el nombre de Ranch Rosa muy bonita pieza vamos a ponerla acá abajo para seguir mostrándoles militar es tipo la película de de Mad Max ándale son en Hot Wheels con trajetitas en un lado ese se me hace que es viejito no? no es vintage ese? me parece que si por el tipo de llanta por el tipo de llanta eh? apesamelo si esta viejito vean vean esta variante amigos por el tipo de llanta es pieza viejita de Dr. Catraibas año de los noventas y parece que si si es esa fecha no estoy muy seguro no le hagan caso pero pues por el tipo de llanta nos podemos dar esa idea y hasta otro me parece que este si es revisión si la diferencia de las llantas vean lo que les digo por el tipo de llanta nos podemos dar cuenta de los años de las piezas ponelo aquí abajo otro de que hay ni de 10 pesos para que enfoque eh ahora si ahi esta tipo tubular sin puertas vean o no trae puertas no no trae puertas a la pura canastilla y pues acá siguen habiendo mas mas camionetas amigos vean esta hammer y las de arriba que son tajo chevro la verdad son tajo bonitas piezas de police policia y la hammer en color negro mate vean bonitas piezas ya casi están acabando las piezas amigos dejen ahi su su like suscríbanse al canal hacemos un pequeño corte para seguirle mostrando la ultima parte de esta cajita pues asi lo que les decía ya son mas piezas camionetas que las muestro mas rápidamente pues ya para finalizar con este con esta segunda parte del video acá esta una 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 Datsun 620 de Hot Wheels esta ya no esta no es de tu familia amiga jajaja sal de ahi de aqui de los militares vean acá hablando de que nos pertenece a esta familia pues aqui esta otro pero pues les digo muy muy bonitas piezas acá una Hummer Hot Wheels muy muy bonitas las piezas si vean este que trae su su tirón acá atras la parte trasera también Hot Wheels así es una también Hot Wheels de policias muy muy bonitas piezas militares amigos y pues asi terminamos con este video esperemos que que si fue de su agrado nos lo hagan saber aqui abajo con un like dejen en la parte de los comentarios alguna pieza que les haya gustado o que les haya llamado la atención y si quieren que Daniel pues nos siga mostrando mas piezas de su colección en esta ocasión sacamos saco una cajita que fue esta y pues ahi salieron estos dos videos tiene mas piezas muchas mas piezas como cuantos tienes la verdad es que mas son varias cajas ya ven son varias cajas ahi si si quieren ver mas videos háganos saber aqui en los comentarios pues para venir a seguir grabando lo que son piezas de su colección bien aqui esta un bonito Jeep y pues nos despedimos de este video amigos ahorita se quedan unas tomitas con las piezas que a mi parecer son las mas bonitas nos vemos pronto cuídense mis amigos recuerden que yo soy el profe Michel Toys nos vemos en otro video y saludos a todos que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.